Convenio de Abraham. Abraham recibió el Evangelio y fue ordenado al sacerdocio mayor, D.Y.C. 84 en 14, A.B.R., 2.11 de la mañana, y entró en el convenio del matrimonio celestial, el cual es el convenio de la exaltación, D.Y.C. 131 en 1-4, 132 en 19, 29. 9. Abraham recibió la promesa de que todas las bendiciones de estos convenios se ofrecerían a su posteridad terrenal, D.Y.C. 132 en 29-31, A.B.R., 2 en 6-11. A esos convenios y promesas, en conjunto, se les da el nombre de convenio de Abraham. La restauración de ese convenio se efectuó con la restauración del Evangelio en los últimos días, ya que por medio de él son bendecidas todas las naciones de la tierra, Gal. 3 en 8-9, 29, D.Y.C. 110 en 12, 124 en 58, A.B.R., 2.10 de la mañana, menos 11. A.B.R. 2, 124 en 59, D.Y.C. 111 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 en 59, D.Y.C. 121 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 en 60, D.Y.C. 121 en 59, D.Y.C. 121 en 59